Bueno, otra vez estamos acá en la carretera que comunica aluvianos con Sacazonapan, muy cerca del puerto de Santa María, muy cerca también del río que divide aluvianos con Sacazonapan, en el derrumbe, en donde se está tragando a la carretera este derrumbe. Bueno, ya les habíamos estado informando que esta es una carretera estatal, haciendo el llamado al gobierno del estado para que ponga manos a la obra, y a falta de respuesta del gobierno del estado, bueno, no quedó más que vecinos y algunas personas de Sacazonapan, viendo el peligro que hay, pues se organizaron para buscar una vía alterna, porque parece indicar que esto va para largo, el gobierno del estado ha hecho caso omiso a las diferentes solicitudes, peticiones de que se arregle este tramo. Bueno, bueno, están trabajando aquí, son, nos comentaron que es el presidente electo de Sacazonapan, el presidente electo de Sacazonapan, aún no estando en funciones, todavía, todavía no es el presidente, si no es el presidente electo, el que tomó la iniciativa de darle solución, por lo menos temporal, mientras se arregla bien la carretera. Están abriendo una brecha, así le vamos a poner la brecha del deslave, donde hay una máquina y están abriendo una carretera alterna para evitar el cruce por este lado, porque se nota claramente el peligro, miren, ahí vemos un carro, apenas si alcanzan a pasar los carros, porque ya se deslavó por ambos lados, bueno, por este lado están trabajando, consiguieron el permiso con la persona dueña de este terreno, para hacer esta carreterita alterna, mientras se arregla la carretera original, esperemos que no, porque se abra por este lado, el gobierno del estado, pues, deje de realizar su función de rehabilitar ese tramo que se está deslavando. aquí está la máquina trabajando, reabriendo esta pequeña brechita, para poder asegurar que los que circulan por esta carretera, no se vayan a ir. es aquí por donde están abriendo, para evitar el cruce por ese lugar, a donde lo único que es seguro, es que en muy corto tiempo se estará deslavando completamente y se cerraría completamente el paso, por eso se está reabriendo esta pequeña brecha alterna a la carretera. reportaje para calentar al UBIMEX, haciendo mención que es obra o más bien gestión y trabajo del presidente electo de Zacaso Napan.